La Fundación Bigot, en pro de la música y sus artistas presenta Encuentro con El Trío Venezuela Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta tendrás que llevarla prendida en tu pelo mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, rosa, esas dos cosas te harán querer La cinta, el pelo, la rosa, el cuello, sos de ponerte La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán querer La cinta, el pelo, la rosa, el pello, sos de ponerte Tres jóvenes estudiantes de la década de los 60 Reunieron sus esfuerzos, voces y entusiasmo para formar un trío de gran éxito en nuestro país Bueno, conocí a Víctor Mendoza Posteriormente sería integrante de la agrupación por muchísimos años Estudiábamos primaria En las veladas, en los actos culturales del colegio Donde cruzábamos y en otros grupos escolares que nos solicitaban actuaciones Se hizo así por algún tiempo, en fiestas Posteriormente viene la integración de Luis Ferrebus Bien, conocí a Gilberto y a Víctor Coincidíamos en programas de radio De esa época Y yo diría que casi por instinto formamos el trío Porque las inquietudes de ellos Unidas a mi inquietud Llegó un momento justo en que nos preguntamos que qué pasaba Y decidimos formar el trío, Gilberto habló primero Después fue Víctor Y aceptamos pues Nuestro inicio fue realmente con una gran mística La que realmente hemos mantenido hasta ahora Bueno, decidimos de mutuo acuerdo En nuestro comienzo, Luis, Víctor y yo Adoptar el nombre de nuestro país nos pareció Algo grandioso pues Llevar el nombre de nuestra tierra Hasta una representación muy grande Aquí en Venezuela y fuera del país El I Es el nuevo integrante de la agrupación Este Desde hace ocho años Estoy con el trío Por una acabó A verlos actuar Entonces ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando ellos me dicen Que si quiero integrar su agrupación Y de verdad me siento muy contento De estar con ellos Los grandes programas musicales de la televisión de la época Le abren las puertas a estos jóvenes triunfadores de la radio venezolana En el año 1958 Constituido ya Formalmente como el trío Venezuela Hacemos nuestra primera presentación profesional En el programa radial de gran éxito en esa época Cada minuto una estrella Posteriormente Posteriormente A ver Primera Es Es